Bueno, muy buenos días. Soy Lidia Rocío Fonseca, administradora del programa Desarrollo Empresarial Integral de Compensar. Hoy los estaré acompañando para hablar de temas muy importantes como la neurociencia y la evolución en ese sentido de las compañías y de las personas. Así que, en nombre propio y de compensar, les damos la bienvenida a todas aquellas personas que están conectadas en este momento al Facebook Live. Nos acompaña hoy Carla Peña en el conversatorio de gestión al talento humano en tu organización con la neurociencia. Carla es psicóloga de la Universidad Javeriana, certificada en neurociencia y en coaching. Lleva más de 15 años de gerente de distintas direcciones de recursos humanos en compañías multinacionales. Desde su rol ha podido gestionar procesos en donde la gente puede explotar su potencial y aportar, por supuesto, en la gestión de los procesos de sus compañías. Es muy importante porque, ¿por qué nos acompaña a ella hoy? Porque ella ha logrado durante 10 años trabajar en un proceso muy interesante que se llama Porfi Jones, una forma de dar respuesta y sacar el máximo potencial de la gente apoyando a jóvenes y a personas para que sean más felices y exitosos. Sin más de ámbulo, muy buenos días Carla, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Nidia, a compensar por la invitación y bueno, a todos los que se unieron o se están uniendo a este live para que nos puedan acompañar. Voy a compartir la presentación desde ya, si te parece Nidia. Perfecto, por favor Carla, para que hemos inicio. Perfecto, ahí se está viendo, ¿cierto? Sí señora. Perfecto, bueno entonces, como decía Nidia, la idea es hoy a través de unos ejemplos muy concretos y de una historia contada que seguramente a ustedes les ha pasado en su día a día, vamos a hablar un poco de cómo realmente podemos a través de la neurociencia gestionar el talento en nuestra organización. Y partimos con Diana, seguramente Diana es alguna de las personas que ustedes son, Diana es responsable hoy de gestión humana en una gran organización, una gran corporación, y Gonzalo es un joven y talentoso profesional que hizo su práctica profesional en esa corporación y digamos, logró terminar su práctica y quedarse ahí y ya lleva tres años en esta organización. Gonzalo, como decíamos, es un joven talentoso, se enfrenta a un dilema y es que quiere dar el siguiente paso en su carrera, él quiere dar todo su potencial o explorar en otro lugar donde pueda lograrlo. Diana considera que Gonzalo es un, digamos, sí es un chico talentoso con potencial que realmente tiene un salario hoy bastante competitivo incluso versus del mercado, pero que sin embargo su desempeño últimamente no ha sido el que se venía, ni el que se espera, ni el que venía teniendo antes en su desarrollo o digamos profesional en estos tres años. Diana, que es una persona bastante comprometida en su rol de gestión humana, al final lo que quiere responder y a lo que quiere ella hacer en esto es cómo logra o qué alternativas puede explorar para poder revisar si Gonzalo puede seguir, puede ayudar a que Gonzalo pueda dar ese siguiente nivel, ese siguiente paso y al final siga contribuyendo al desarrollo de la organización. Entonces lo que decide Diana es explorar el archivo o pues el perfil de Gonzalo cuando usted fue contratado y al revisarlo recuerda que en ese momento hicieron una introducción de nuevas pruebas que iban más allá de la evaluación de competencias o de entrevistas y que habían incluido la implementación de un modelo que permitía tener bases neurofisiológicas y al final pues ella empieza a entender cuál fue el modelo que se utilizó y pues aquí lo vamos a ver un poco con más detalle. Al final este el concepto de la neurociencia tiene una aproximación histórica y realmente Platón en el año 400 antes de Cristo realmente fue el primero en que empezó a hablar de que la mente humana tenía dos facetas pero solamente hasta el siglo 19 en el mundo occidental es cuando empezamos a realmente reconocer que la mente humana tiene dos lados especiales del cerebro, dos funcionalidades o dos partes, aspectos de la mente humana y es así como hablamos de un lado derecho que se asocia en primera instancia con el pensamiento divergente, imaginativo, metafórico, no lineal y un lado izquierdo que tiende a asociarse con el intelecto, con el pensamiento convergente, abstracto, calculador, secuencial y objetivo. Después de digamos de todo esto que pasa en el siglo 19 cuando empezamos a hablar de un lado derecho, un lado izquierdo, hemisferio, Carl Jung quien médico, psiquiatra, psicólogo, quien realmente fue el primero a través de sus investigaciones en introducir, hablar de que el cerebro realmente no sólo tenía dos partes sino que existían cuatro funcionalidades cerebrales y él introdujo que eran cuatro, dos racionales y dos irracionales, habló de sensación, intuición, pensamiento y sentimiento, después siguió en todo este tema de investigación Ned Herman y Katherine Bensinger, Ned Herman quien durante mucho tiempo fue el director de desarrollo organizacional en General Electric y buscando entender si realmente podía o no desarrollar la creatividad en las personas descubrió o creó realmente su modelo de la teoría de los colores en donde durante mucho tiempo fue muy famoso y realmente él fue el primero en homologar el globo terráqueo al cerebro y hablar que efectivamente de acuerdo a las preferencias que existieran en nuestro cerebro pues planteábamos una forma particular de ver y relacionarnos con el mundo y la doctora Katherine Bensinger, doctora de un comportamiento humano, creó su modelo del Betesa que es el Bensinger Thinking Style Assessment que no solamente habla sobre las cuatro funcionalidades cerebrales sino también del costo energético que trae el desarrollar habilidades o competencias en un estilo de pensamiento que no es nuestro natural. Ya con todas estas bases entendiendo que al final como decíamos todo este modelo de neurociencia tiene unas bases también conceptuales pues nos vamos a introducir a lo que todos conocemos como el cerebro y sabemos que el cerebro está compuesto por tres partes que son el núcleo reptiliano, el sistema límbico y la corteza cerebral, el núcleo reptiliano que controla la respiración y el ritmo, el sistema límbico que coordina o controla nuestro recuerdo, las emociones y la temperatura corporal y la corteza cerebral que es donde se produce el pensamiento y es ahí donde realmente todos los hallazgos de la neurociencia se han enfocado digamos a poder entender cómo se produce el pensamiento, es en la corteza cerebral que donde se produce el pensamiento y para que realmente el pensamiento se produzca pues tiene que haber este flujo de electricidad a través de las interconexiones, tiene que existir la sinapsis para que realmente el pensamiento se dé y el pensamiento se da gracias a estas dos digamos fisuras o divisiones que funcionan como autopistas o calles bien lubricadas que hacen que efectivamente la comunicación entre los diferentes estilos que se dan en la corteza cerebral o lados pues fluya de manera adecuada o correcta y esto es bien importante porque siempre hemos hablado de derecho e izquierdo pero realmente a través de los últimos hallazgos neurofisiológicos y tomografías donde se evidencia que efectivamente la corteza cerebral tiene cuatro zonas cerebrales, dos frontales, dos occipitales y pues recuerdan a Diana y Diana se está preguntando bueno y qué tiene que ver todo esto con Gonzalo y pues al final se da cuenta que definitivamente la neurofisiología o la neurociencia entrega información valiosa que entiende que definitivamente genéticamente venimos determinados con un estilo de pensamiento que es nuestra neurofortaleza, dos áreas de pensamiento a través de la comunicación que pueden funcionar como auxiliares y un lado de pensamiento que es el que esté en mi diagonal de mi fortaleza que puede funcionar como mi lado menos eficiente. Ahora, Diana se pregunta por qué es útil y cómo se identifica la neurofortaleza. Entonces, obviamente, identificar la neurofortaleza es fundamental para poder entender cuál es el estilo de pensamiento en el que naturalmente soy bueno, más eficiente y por tanto puedo obtener los mejores resultados de desempeño. Al final, eso es como poder responder la pregunta que tenemos todos en gestión humana y es cómo sacar el máximo potencial de la gente a la que contratamos o tenemos en una posición. Al final, cómo puedo guiarme para identificar las fortalezas naturales de alguien. Aquí está la foto de Messi y realmente Messi y otros jugadores son lo que llamamos nosotros unos excelentes profesionales en lo que hacen y es que al final es bueno en lo que soy, incluso sin haberlo practicado o estudiado, es decir, tengo un talento natural, me gusta y disfruta lo que hago, añoro con emoción volver a hacer eso que me gusta y por último, cuando estoy haciendo eso que me gusta y disfruto, pues pierdo la noción del tiempo. O sea, pueden pasar horas y horas y horas haciendo esto y en lugar de agotarme, lo que hago es llenarme de energía. ¿Cuáles son esos cuatro, digamos, especialidades o funcionalidades cerebrales de los cuadrantes? Hablamos de un lado azul que es analítico, que se caracteriza por ser confrontador, tomador de decisiones, orientado a resultados. Un lado verde o eficiente que se caracteriza por ser procedimental, cauteloso, eficiente. Un lado rojo o empático que se caracteriza por ser conciliador, sensitivo, armonizador, con sentido de pertenencia. Y un lado amarillo o creativo que se caracteriza por ser altamente visionario, innovador, metafórico y tomador de riesgos. Ahora, si realmente Diana empieza a entender, se está preguntando en este momento, ¿cuál es la neurofortaleza entonces de Gonzalo? Porque en la medida en que ella entienda cuál es la neurofortaleza de Gonzalo, pues seguramente va a poder entender si lo que él está haciendo está asociado a sus fortalezas naturales o no. Entonces, se preguntará si es analítico, realmente donde la palabra clave de los analíticos es la autoridad y su miedo básico es perder el control. Sus descriptores es que es reorganizadores, un conductor de proyectos. O será eficiente, se preguntan, donde realmente lo que fluye es que sean cautelosos, eficientes. Su palabra clave es la precisión y la exactitud. Su miedo básico es fallar. O se preguntará si la neurofortaleza de Gonzalo es empática, en donde realmente lo donde el descriptor general es que son personas empáticas, son trabajadores incansables. Su palabra clave es la estabilidad y la seguridad y su miedo básico es el cambio y el conflicto. O por el contrario, se preguntará si es creativo. En donde, como lo decíamos antes, su descriptor es que es una persona influyente, inspiradora, generador de ideas. Su palabra clave son las personas y la popularidad y su miedo básico es el rechazo. Se pregunta Diana, ¿qué sucedería si Gonzalo está haciendo cosas que no están asociadas a su fortaleza? Y entonces ella empieza a ver que las cosas que pueden pasar cuando, si Gonzalo está haciendo cosas que no están asociadas a realmente donde, donde está fluyendo, es el bajo rendimiento, la bajo autoestima, la frustración, la depresión, el mal genio, la fatiga. Y entonces ella dice, bueno, entonces detendemos. Si entendemos como primero que tenemos que identificar que existe una, una fortaleza natural, que existen a través de la comunicación dos auxiliares y un lado que es menos eficiente. Segundo, deberíamos ubicar a Gonzalo de acuerdo a ese perfil de estilo de pensamiento. Y tercero, entender si lo que está haciendo en los últimos días, cómo está influyendo en sus resultados actuales. Y ella dice, bueno, pero si hicimos el proceso, entendimos que Gonzalo tenía una fortaleza natural que era, era X y que ubicamos de acuerdo a Gonzalo, de acuerdo a ese perfil, porque ahora las cosas han cambiado con Gonzalo, porque su desempeño no es como lo que debería predecirse. Y se da cuenta que efectivamente, si la fortaleza de Gonzalo es X y que ubicaron de acuerdo a ese perfil, entienden que también existe algo que está haciendo que Gonzalo desarrolle habilidades o competencias que seguramente son diferentes a las que tenía hace tres años cuando se contrató. ¿Y por qué? Pues porque obviamente Gonzalo hoy tiene unas condiciones diferentes, tiene una familia, obtuvo una certificación adicional, la corporación adquirió otra compañía y llegó un nuevo competidor. Entonces, todas estas cosas seguramente ponen a Gonzalo en un escenario diferente al que tenía hace tres años cuando lo contraté. Y eso porque es importante, es importante entender esto porque algo que no cambia con el tiempo son nuestras fortalezas. Yo siempre he dicho que eso es como cuando uno viene con el pan debajo del brazo, es que nuestras fortalezas naturales son unas y esas así, así mejor dicho, cambiamos de compañía, así volvamos a hacernos una aplicación de un test, uno, dos, tres años después, nuestra fortaleza va a seguir siendo la misma y en ese sentido, pues nuestra, nuestro lado menos eficiente se mantiene. Pero lo que sí es importante es que las fortalezas a las habilidades se pueden desarrollar dependiendo del entorno donde estoy. De hecho, las habilidades y las competencias no son más una respuesta adaptación al entorno en el que me encuentro. Si estoy en una situación en donde de manera consistente me están reforzando, digamos, ser una persona muy hábil con los números, en donde todo lo que estoy haciendo todo el tiempo es tomar decisiones sobre cifras, sobre datos, pues seguramente estoy desarrollando habilidades que tienen que ver como más con mi azul analítico, en donde se me facilita tomar decisiones, soy muy cuantitativo, muy analítico, hay blanco y negro, no hay tonos grises, ¿sí? Y obviamente lo único que necesito para poder desarrollar habilidades o competencias es verme expuesto a aquello en lo que yo quiero desarrollar. Entonces, aquí dice ella. Discúlpame, Carla, por la interrupción, pero queremos darle la bienvenida a las personas que se han conectado y que por favor nos hagan sus preguntas para que al final puedas tú resolver dudas y preguntas que hayan, entonces los invitamos a que vayan preguntando, que luego al final vamos a ir nombrando las preguntas para que nos ayudes a responderlas. Claro que sí, creo que sí, muchas gracias. Diana dice, ya me acuerdo, cuando seleccionamos a Gonzalo, identificamos también su perfil de competencia, si se dan cuenta, entonces la fortaleza de Gonzalo es eficiente, ¿eso qué quiere decir? Que es muy procedimental, muy ordenado, se le facilita a seguir de manera adecuada la planeación, pero en su desarrollo de competencias definieron también su perfil y los puntajes que están por encima de 80, como vemos en cualquier modelo de competencias, pues hablan de perfil de competencias también. Y entonces entendimos que dado que las competencias cambian con el tiempo, de acuerdo a los nuevos aprendizajes, las circunstancias y las relaciones, pues son una excelente, digamos, son una excelente oportunidad para gestionar el desarrollo de Gonzalo y poder definir cuál va a ser su línea de carrera, qué programas de capacitación y entrenamiento debería tener con él, entendiendo que su fortaleza es eficiente, cuáles serían sus lados auxiliares y entendiendo cuáles, hacia dónde podría potenciar a Gonzalo para que si tiene que desarrollar algo que está asociado con su cargo actual, lo pueda hacer. Y al final, es bien, bien importante, y yo me voy a pasar aquí, porque al final las competencias pueden ser de un solo estilo, pueden ser de dos estilos de pensamiento pueden ser triples e inclusive el cerebro integral, pero más allá de eso, cómo se puede usar ese perfil de competencias para el desarrollo de Gonzalo, y aquí es cuando yo siempre he dicho que la mejor forma de poder explicar esto es, yo soy diestra y alguna vez he tenido que escribir con la mano zurda, y en ese proceso cuando escribí con la mano zurda, pues obviamente a mí nadie me dijo que yo escribiera con la mano derecha, yo simplemente empecé a escribir con la mano derecha de manera natural e instintiva, pero cuando alguna vez me tocó escribir con la mano zurda, pues en ese proceso, pues de hecho lo hago algunas veces, la letra no se escribe igual, no escribo igual de rápido, no me queda igual de linda, la mano se me cansa, y es exactamente lo que pasa aquí, o sea cuando yo tengo que poner a alguien a que desarrolle habilidades o competencias en algo en donde le va a costar más trabajo, pues el consumo de energía es de 1 a 100, entonces si yo quiero desarrollar o invertir en algo, en desarrollar habilidades, debería hacerlo en aquello en donde el consumo de energía no sea tan alto, y la persona pueda hacerlo de manera natural, y cómo es esto, entonces al final, yo sé que tengo un cargo y tengo unas competencias asociadas, y yo debería entender de acuerdo al natural de Gonzalo, cuáles son las áreas en las que él podría desarrollarse, que son los que están en sus lados derecho o izquierdo, de acuerdo a la comunicación donde se puede producir pensamiento y puede desarrollar habilidades, y no enfocarme en aquel lado, que seguramente es su lado menos eficiente, en donde desarrollar habilidades y competencias seguramente le va a costar más trabajo, va a consumir el doble de energía, y su, digamos, su consumo de energía va a ser el doble que si tuviera que desarrollar habilidades o competencias en un estilo de pensamiento que está asociado a sus naturales o auxiliares naturales, ¿listo? Entonces, analizando los resultados y cómo podemos plantear el siguiente paso, básicamente lo que vamos a encontrar es, oye, identifiquemos dónde está la fortaleza natural, identifiquemos cómo está el perfil de acuerdo al cargo, tercero, identifiquemos rasgos asociados a ese perfil como fortalezas, como personalidad, liderazgo, tareas que lo motivan, y por último, definamos planes de desarrollo que le permitan desarrollar competencias y habilidades. Ahora, el identificar competencias y desarrollo asociados a esas competencias naturales, pues son, tienen que estar, como digo yo, muchas veces encontramos pruebas que nos permiten identificar las brechas, me voy a volver aquí atrás, que nos permiten identificar las brechas, y nos permiten identificar las brechas y decir, oye, esta persona tiene esta brecha en tal competencia o en tal habilidad, y ponemos a la persona con un coach o en un programa de formación, y muchas veces lo que pasa es que esta persona termina desarrollando la habilidad, porque como les he dicho, lo único que uno necesita para desarrollar esa habilidad, esa competencia, es verse expuesto ahí. Pero una de las cosas valiosas que nos entrega este modelo de neurociencia es realmente entender en dónde es confiable invertir, y no terminar haciéndole psicoanálisis a un tumor, porque la persona al final, cuando desarrolla habilidades o competencias que están en su diagonal, pues obviamente esto le va a consumir más energía, y pues los síntomas es que va a estar frustrado, su desempeño no va a ser el mejor, va a ser una persona que va a se va a fatigar mucho más rápido, va a estar de mal humor, pues porque al final se le está pidiendo consumir el doble de energía, se es fuerza, y su desempeño no es el esperado. Al final, ¿qué buscamos con este modelo? Que si la corteza cerebral funciona como un sistema, y yo tengo un área de pensamiento que es naturalmente dominante, que puede ser este azul, yo puedo desarrollar habilidades en el amarillo y en el verde, que es el eficiente, y eso es bien relevante, porque yo voy a tener, gracias a estas dos autopistas, que están muy bien milenizadas y muy bien lubricadas y permiten la comunicación, pues yo voy a poder desarrollar competencias o habilidades a nivel horizontal y vertical, pero no existe ninguna comunicación autopista o algo que permita comunicar de manera diagonal, y eso porque es relevante, porque si las tareas o las ocupaciones que va a tener que hacer Gonzalo en su tarea están asociados a su diagonal, pues yo voy a, tengo a Gonzalo mal ubicado y seguramente estoy teniendo una posición que necesita dar un rápido resultado de una persona que está frustrada y que tiene potencial para dar más, pero que no, pero que no está bien ubicada, y al final la idea es poder potenciar a Gonzalo y que la posición obviamente, pues dé su máximo resultado. Entonces al final la invitación es a entender que el modelo que las personas podrían desarrollar y potenciar, no solamente su natural, sino también sus auxiliares, y que obviamente entendiendo que las organizaciones funcionan a cerebro integral, seguramente yo voy a tener que hacer cosas asociadas a mi diagonal, a mi lado menos eficiente, pero que sea en un 10 o en un 15%, no en un 80 o un 90%, como puede pasar en una posición en la que seguramente si me están moviendo o me están ascendiendo o me dan, están dando una nueva responsabilidad. Me voy a pasar rápidamente nuevamente. Ahora, porque es importante todo esto y al final este cuento pues termina de la mejor manera, y es que Diana al final se reúne nuevamente con Gonzalo y le dice, mira Gonzalo, dado tus resultados, vamos a poder lograr, no solamente que puedas potenciarte, que es un poco lo que tú quieres, sino que te vamos a llevar a una posición en donde obviamente vas a poder desarrollar tus auxiliares o habilidades en estas competencias, porque las puedes hacer de manera natural, y de esa manera vas a poder seguir creciendo con nosotros, vas a poder dar tu máximo potencial, y obviamente vas a poder seguir creciendo con nosotros. Y eso era la historia que pasa seguramente en el mundo, en nuestro mundo de recursos humanos de manera frecuente, y que obviamente me parecía importante contarles, y que obviamente hay muchas más historias y muchas más cosas para contar en este mundo de cómo desarrollar el potencial y cómo hacemos para que la gente realmente sea feliz y exitosa haciendo lo que le gusta. Así es, Carla. No, muchas gracias, muy interesante, me surgen muchas preguntas, entre otras, y y para iniciar una pregunta que tiene todo que ver con la compañía, es ¿qué aportes tiene la neurociencia para una compañía? Mira, yo te diría que obviamente como las organizaciones están asociadas a los procesos, a la infraestructura y a las personas, lo que realmente te aporta la neurociencia es entender realmente cómo las personas pueden estar en el lugar correcto para dar su máximo potencial, o sea, cómo pueden las personas desde el rol en el que están contribuir a que los resultados que la organización se han planteado se den, a cómo entender cómo están conformados los equipos y cómo a través de la comunicación y la complementaridad a través de las diferentes personas que están con diferentes fortalezas naturales, pueden realmente funcionar de manera sincronizada y funcionan como un equipo de alto desempeño para lograr los resultados. Bueno, y qué significa, porque tú hablaste de las fortalezas naturales o competencias naturales, qué significa esto de las competencias naturales y cómo las puedo, digamos, potenciar en mi trabajo y para mi organización. Claro, mira, yo me voy a detener ahí no solamente en hablar de las fortalezas naturales, sino también en hacer la diferenciación entre las competencias o habilidades, porque muchas veces, como te decía, hemos confundido nuestras habilidades o destrezas con nuestras fortalezas naturales, porque si yo soy bueno haciendo algo y el entorno me refuerza y me dice, oye, pero es que tú eres bueno para esto, pues yo realmente muchas veces creo que lo que estoy haciendo está asociado con mi fortaleza natural. Y les quiero dar un dato, realmente el 50% de la gente no desarrolla competencias o habilidades en sus fortalezas naturales. ¿Por qué? Pues porque seguramente estoy en un entorno que me está haciendo desarrollar habilidades o competencias en algo que no necesariamente es mi natural, el otro 50% sí, y cuando lo descubre dice, estoy desarrollando habilidades en aquello en lo que naturalmente soy bueno. Pero mira, una fortaleza natural se diferencia de una competencia en el sentido que, o sea, no tengo que, no lo aprendí, o sea, digamos que hay como un talento natural para poderlo hacer, hay un don. Cuando yo hago cosas que están asociados ahí, eso es como prendiera mi planta eléctrica, en lugar de cansarme me agoto. Yo siempre digo que neurofisiológicamente, yo digo que el organismo es demasiado sano, es sabio, perdón, siempre encuentran los mecanismos para compensar y darte a entender cuando estás haciendo cosas que en verdad están asociados a aquello que te fluye naturalmente y no te agota. Yo, por ejemplo, obviamente hoy lo hago de manera racional, antes lo hacía de manera no consciente, pero por ejemplo habían cosas que yo sé que se me dificultan y cuando yo hacía eso, incluso estudiando, inmediatamente de manera inconsciente cambiaba a hacer cosas que me energizaban nuevamente neurofisiológicamente para poder continuar. Porque si yo tuviera todo el día que hacer eso que me agotaba, pues llegan las mediodía y estoy como si me hubiera pasado una planadora por encima porque tengo que consumir más energía, me cuesta muchísimo más trabajo tener el desempeño que se espera en eso que se dificulta. Pero si solamente lo hago un 10 o un 15% de mi día, pues hay personas que yo conozco que dicen yo cuando comienza el día y estoy activo y tengo toda la energía, hago aquello que se me dificulta y después hago todo lo que sé que me gusta y disfruto y eso es lo que pasa. O sea, siempre tenemos cosas que se nos van a dificultar, pero lo importante es si realmente, ¿por qué no nos volvemos extraordinarios en aquello en lo que naturalmente somos buenos? Nuestro paradigma occidental siempre nos ha obligado a ser buenos en lo que naturalmente somos malos, en lugar de motivarnos a que realmente seamos extraordinarios en lo que naturalmente somos buenos y que realmente, pues, saquemos esos dones, esos talentos naturales y neurofisiológicamente saquemos aquello que se llama el fluir. El fluir es cuando fluye tu energía, fluyen las cosas que estás haciendo. Yo siempre muestro aquí cuatro fotos de personas muy conocidas, Morgan Freeman, Steve Jobs, Hannah Montana y la gente dice, ah, sí, es que todos son famosos y exitosos y yo digo, mire, esta gente sí es famosa, exitosa, la conocen, tienen plata, pero más allá de eso, todos tienen algo en común y en sus entrevistas lo mencionan y es que dicen, yo he tenido la oportunidad de hacer aquello en lo que me gusta y disfruto y siento que tengo un talento natural, o sea, yo en verdad estoy utilizando mis talentos y mis dones naturales y pues no tengo que esforzarme, o sea, me pagan por hacer lo que me gusta, ¿sí? Y pues al final eso es como yo digo, o sea, cuando realmente hacemos aquello que nos gusta y disfrutamos, es como si estuviéramos en el mejor lugar, o sea, realmente somos extraordinarios, tenemos un buen desempeño y logramos ser felices y exitosos haciendo lo que nos gusta. Claro que sí, tenemos una pregunta ya de una de nuestras asistentes, María Carolina Rodríguez nos pregunta, y si alguien escogió X carrera profesional y no es tan bueno, pero yo ya lo que, ya ya lo contraté para ese, para esa profesión, ¿ahí qué se puede hacer? Mira, Carolina, has tocado dos puntos importantes, uno es la elección de carrera, que obviamente sin duda la carrera exige ciertas habilidades o destrezas para poderlo, pues hacer bien, o tener un buen desempeño, y lo otro es el rol para el que tú elegiste. Normalmente cuando uno elige a alguien, pues obviamente uno escoge ciertas profesiones porque se supone que cuando si estudiaste esa carrera, te implica el desarrollo de ciertas habilidades o competencias, y lo otro es lo que tú requieres para el cargo. Entonces, si tú elegiste esas carreras, o esa persona porque estudió esa carrera, porque se suponía que había desarrollado ciertas habilidades y competencias, o que se supone que cuando uno estudia esa carrera, por ejemplo, es un ingeniero industrial, cuando alguien estudia ingeniería industrial, yo cuando lo contrato supongo que es una persona que digamos que analíticamente es bastante estructurado, que se le facilita tomar decisiones en datos, o sea que los números y los datos le hablan de manera correcta, que es rápido y hábil con los números, que digamos que es una persona bastante cuantitativa, y si escogiste esa persona porque se suponía que traía esas habilidades que por haber desarrollado esa carrera, y cuando lo ves en el puesto, su desempeño no es el esperado, lo que puede estar pasando es que seguramente escogió esa carrera, como suele suceder en más del 50% de los jóvenes que eligen carrera porque la vida los llevó ahí, porque el papá se lo sugirió, porque esa carrera daba plata. Claro, mi amigo, mi familia, tengo una historia de ingenieros industriales en mi familia y todo, mi papá espera que yo estudie esa carrera para que tome el negocio, pues pudo haber pasado eso, pero realmente sus habilidades o destreza natural puede estar en otro lado, y ahí la invitación es realmente cómo podemos apoyar a esa persona, porque yo digo todo el mundo tiene potencial y tiene talento para hacer algo, lo que pasa no existen personas malas, lo que existe es que están mal ubicadas, entonces seguramente ese rol que tú lo estás poniendo a hacer, de pronto le está exigiendo en más de un 80% hacer cosas que no están asociados con su natural. Claro que sí, y ahí surgió otra pregunta y es cómo poder, digamos, desarrollar esas habilidades, esa competencia en algo que no es natural. Eso es una muy buena pregunta, ¿cómo poder desarrollar? Pues mira, yo soy psicóloga, pero pues digamos después de conocer muchas pruebas y muchos test, lo que sí te puedo decir es que lo valioso de la neurociencia es que al final va un poco contra el paradigma en donde yo te ayudo a ser bueno en lo que naturalmente es bueno, naturalmente es bueno, excelente, y no te obligo a desarrollar habilidades en aquello en lo que no eres. Sin embargo, si existiera la posibilidad y alguien quiere desarrollar habilidades en aquello en lo que no es siendo consciente, pues la única forma de poder desarrollar habilidades es exponiéndome de manera recurrente a eso que me va a ayudar a desarrollar. Por ejemplo, yo quiero yo quiero desarrollar una habilidad de control y de planeación, porque no soy buena para eso, se me escapan los detalles, soy mucho más de la visión general que del detalle, y si quisiera desarrollar habilidades ahí, pues lo que tengo que hacer es exponerme a tareas que me obliguen a desarrollar esa habilidad. Entonces, seguramente seguir un presupuesto, el tener el control y incluir tareas que tengan detalle, el hacer seguimiento e indicadores que me permitan medir avances. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Entonces, digamos que si tú quieres desarrollar habilidades o competencias en alguien, obviamente la persona lo va a desarrollar, porque lo único que tengo que hacer es verme expuesto a eso y pues obviamente ser retroalimentado y reforzado de manera positiva para que yo desarrolle esa habilidad. Pero hay una cosa que es importante entender de manera natural. Cuando nos enfrentamos a una situación de tensión o de conflicto, de manera natural e instintiva, nuestro cerebro va a recurrir a lo que es natural. Entonces, a mí me ha pasado que muchas personas desarrollan habilidades, están años de coaching desarrollando habilidades y de manera racional lo hacen, porque tienen que hacerlo racional, se esfuerzan y consiguen resultados ahí. Pero cuando se enfrentan a situaciones de tensión o tienen que tomar decisiones ante un conflicto, ¿a qué van a acudir? A su natural. Porque de manera natural e instintiva tú acudes ahí, no en racional. Ok, tenemos otra pregunta y esta está muy, muy linda. Miriam Suárez pregunta, ¿cómo puedo en mis hijos sacar esas competencias o verlas en ellos? ¿Cómo puedo detectar eso en mis hijos? Qué buena pregunta, así como dices tú, muy linda. Mira, la verdad es que yo creo que, bueno, sin duda, el entorno en el que están tus hijos te va a permitir entender, pues porque uno cree que los hijos todos salen iguales y la realidad es que no es así. Yo, de hecho, yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños o con jóvenes que están en una misma familia, pero uno, por ejemplo, es bastante creativo, o sea, él coge los juguetes y los transforma en otra cosa. Entonces le regalan, por ejemplo, el carro y él no es un carro, sino que es un avión y le pone alas y lo transforma. Y ahí tenía un, de pronto su pensamiento es mucho más creativo, está visionando, yéndose más adelante. Y hay otro que los desbarata, pero para saber cómo funciona. Y no le dice, ay, volviste a desbaratar el juguete, pero ¿por qué no lo dejas como está? No, él no le gusta el juguete como está, él lo quiere desbaratar, pero para saber cómo funciona. Y en ese sentido, su estilo de pensamiento seguramente es mucho más analítico o izquierdo, mucho más, mucho más enfocado a entender cómo funciona, cómo es la maquinaria, a volverlo a armar para ver si funciona y si lo armó de la manera correcta, o por el contrario, su forma de, digamos, de relacionarse con su entorno, con su familia, es a través de la emoción, de le gusta que todo, o sea, evita el conflicto, es la persona que logra, es el niño que logra mediar, el que lee el lenguaje, sabe cuando la mamá está triste, el hermano. Sí, entonces esas cosas se pueden ver en el día a día. Y eso te da un indicio porque obviamente un niño normalmente actúa de manera natural y en la medida en que lo pueda reforzar eso, pues va a ayudar a que su hijo realmente explote aquello en lo que naturalmente es bueno y no termine desarrollando habilidades en aquello que de pronto sus padres de manera inconsciente lo obligan a hacer para que todos, digamos, hagan, hagan lo mismo, ¿no? Tenemos otra pregunta, Diana. ¿Cómo manejar el estrés luego de estar trabajando mucho y que ese exceso de trabajo traiga dolores musculares? Y tiene un poquito que ver con lo que tú decías, Carla, de que, claro, uno consume más energía, entonces se agota mucho más. Sí, así es. No sé. ¿Tú qué nos puedes decir algo? Yo creo que el tema muscular sin duda es un reflejo, una respuesta del cuerpo cuando estamos haciendo cosas que nos genera mayor tensión o mayor carga tanto emocional como física. Y pues obviamente puede ser producido por varias cosas o porque definitivamente estoy trabajando largas horas haciendo lo que me gusta, que puede ser que al final igual imprimo carga física y seguramente el cuerpo responde. O puede ser porque simplemente aquello en lo que estoy haciendo me exige mayor consumo de energía y cuando hablo de consumo de energía no solamente hablo psicológicamente o fisiológicamente, también fisiológico, o sea, definitivamente te agotas, te cansas, el nivel de concentración que exiges mayor. Entonces obviamente eso genera pues una respuesta en el cuerpo que es todo el tema muscular y que llamamos estrés, ¿no? Pero que obviamente se ve ahí. Y hay otra pregunta que también es muy interesante, Diana Acosta. En un equipo de trabajo se debería tener las cuatro personas con los cuadrantes de los que hablabas para que se tenga un equipo perfecto y equilibrado? Así es. Eso es lo que yo normalmente digo y lo que uno debería propender en las organizaciones. Nosotros evaluamos equipos de primera línea, equipos gerenciales y un poco al final he pasado por todo. He tenido gerentes que dicen a mí solamente trae mi analíticos o solo creativos, pero al final las organizaciones no funcionan así y las y los equipos para que realmente sean de alto desempeño tienen que funcionar como digo yo a cerebro integral y lo ideal es obviamente tener personas de los diferentes estilos porque ahí es cuando uno maneja la complementaridad y puede manejar que realmente si yo puedo manejar la comunicación y la complementaridad. Yo sé en lo que realmente soy bueno y que se me facilite cómo puedo ponerlo al servicio del equipo y también puedo entender quién puedo apoyarme porque sé que no soy fuerte en eso, pero tengo alguien en el equipo que lo puede hacerme muy bien y que al final podemos complementarnos y trabajar de manera sincronizada. Bueno, y Viviana Forero también hace una pregunta que dice, ¿podría decirse entonces que algo importante en las entrevistas de trabajo para identificar las fortalezas naturales es preguntarle el motivo por el cual eligió su carrera el aspirante? Es una forma, es una forma, sin duda digamos que la intención de alguien cuando va a escoger uno dice, bueno, hay digamos intenciones a veces inconscientes que salen y sin duda dicen, yo estudié psicología porque quería estudiar neuro y porque yo en algún momento quise ser médica, pero realmente de fondo lo que me interesaba era poder entender cómo podía entender el comportamiento y predecir, digamos, desempeño o predecir, digamos, a partir de entender ese comportamiento, cómo funcionaba la mente humana, predecir comportamiento y eso es como, y acuerdo como la gente te conteste, sin duda, puedes entender también cuáles son como esas intenciones subinconscientes que te ayudan a saber si esas motivaciones, si la carrera realmente respondió a esa motivación o definitivamente fueron otras cosas. Como pasa hoy que lo... Claro que sí. Perdón, te interrumpí. No, como digo yo, que como decías tú, que al final las carreras eligen no necesariamente porque yo sea bueno en esto mi fortaleza, sino porque la plata, el dinero, mis amigos, entonces, pues, la idea es que la gente pueda elegir carrera realmente pensando en dónde están sus fortalezas y después obviamente poner eso al servicio de una organización, ¿no? Claro. Carla, y una pregunta es, ¿esto nos ayuda a tener colaboradores felices? Sí, o sea, mira, yo la verdad es que sí creo en el círculo de cuando la gente realmente está haciendo cosas que están asociadas a su natural, cuando la gente tiene la posibilidad de explotar su potencial y sentirse productiva y sentir que realmente fluye, que no se agota, que en verdad siente que lo que está haciendo lo está haciendo cada vez mejor y que tiene ese talento y le gusta y lo disfruta, pues la gente es feliz. Yo trabajo en gestión humana y es una de las cosas que buscamos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que la gente en verdad de su máximo potencial sea feliz y la organización tenga un proceso que sea costo eficiente? O sea, donde las personas estén bien ubicadas, sean felices y al final den el resultado que la organización espera. Ay, no te oigo, ni bien. Es decir, empleado feliz, clientes felices. Así es, así es. Bueno, y una pregunta adicional, ¿cómo se puede estimular la felicidad al interior de las compañías para que se vea reflejado en los clientes? Eso es, mira, para la felicidad, yo creo que existen muchas cosas y pues creo que una puede ser que efectivamente la gente se sienta que, o sea, de hecho en las encuestas de engagement o de clima laboral, una de las preguntas es, ¿usted siente que su trabajo le está permitiendo sacar su máximo, digamos, sus habilidades y ponerlas al servicio? ¿Siente que su trabajo contribuye realmente a un fin mayor? O sea, si realmente la gente siente que está ubicada bien y que está contribuyendo a la organización, eso ayuda. Y en una segunda instancia, el poder tener planes de bienestar y cosas que sean adecuadas a la población en la que estamos. O sea, si tenemos solamente trabajando con jóvenes, pues, ¿cómo adecuamos un plan de beneficios, de bienestar en donde al final responda a, digamos, genere valor a esa población en la que estamos y mi población es mayor a los 40 y todos tienen hijos? Entonces, ¿cómo le genero beneficios que al final contribuya también a generar un bienestar y que la gente, porque yo digo que si la gente está feliz y además de eso tiene un entorno que le genera valor a partir de beneficios, pues tiene la fórmula secreta para el éxito. O sea, la gente no va a querer ser de tu organización porque siente que aquí está creciendo, porque hay gente que está dando su máximo potencial, pero además tiene compensaciones que dan mucho valor a las personas y por tanto no va a querer seguir de la organización. Claro que sí. Entonces, ¿tú opinas de qué es lo más importante en una compañía para que las personas sean, las personas y la compañía sean exitosas? Pues, la verdad es que, ¿qué recomiendo? Yo siempre he pensado que, pues que en las organizaciones, si hay más que nunca en este mundo, tanto virtual como en donde las eficiencias y digamos las organizaciones se han contraído para ser mucho más eficientes, es tener la gente correcta. Ojalá en el lugar correcto, o sea, llenarte realmente de gente que te pueda contribuir, que pueda aportar, que desde el lugar de donde esté, pueda ayudar a que la organización consiga el resultado. O sea, yo creo que eso es lo más importante porque puedes tener la mejor tecnología, puedes tener la mejor infraestructura, pero si la gente realmente no se siente que está aportando, no traes la gente correcta, pues no vas a lograr que esa visión o ese objetivo de la organización se cumpla. Tampoco te oigo ni, creo que estás en mute. Perdona, ¿cómo vencer el miedo al cambio de trabajo por el riesgo de la estabilidad monetaria? Uy, esa es una pregunta muy, 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 muy actual, diría yo. Mira, perder el miedo al trabajo, yo creo que, pues es algo que, o sea, definitivamente el cambio siempre genera miedo, pero yo creo que lo más importante es hacerse ese diagnóstico y saber, pues, ¿dónde están tus fortalezas? ¿En dónde realmente eres bueno? De acuerdo con esas fortalezas, ¿qué puedes aportar y en dónde puedes contribuir? ¿En dónde te ves? Porque muchas veces lo que uno encuentra en las organizaciones es que la gente llegó al trabajo porque el algo lo llevó, pero no porque realmente quiera estar ahí. Entonces, si tienes una situación de cambio y realmente quieres afrontarlo y, pues, porque al final da miedo, también, pero de la mejor manera es hacerse ese diagnóstico y entender, oye, ¿dónde están mis fortalezas y a partir de ahí qué puedo construir y de dónde me veo, qué me veo haciendo y cómo puedo unir esas dos cosas, lo que el negocio necesita y lo que yo doy para que efectivamente eso, pues, sea una ecuación que genere frutos, ¿no? Claro que sí. Carla, vamos cerrando. Muchas gracias por tu presentación, por tu conversación tan amenda, tan interesante, esas cuatro áreas del cerebro que nos quedan. Vamos a ver de cuál seremos. Y de verdad, muchas gracias. Creo que nos sirve mucho. No sé si quieras cerrar con alguna frase que para sobre todo las personas que están en talento humano les sirva mucho para su trabajo ahora que estamos en lo virtual también y nos vamos despidiendo en todo. Bueno, Nidia, no. Yo, yo la verdad, lo que, lo que siempre he dicho, digamos que hoy fue una situación puntual de una persona para potenciarla y lograr que diera su máximo potencial, pero todo el tiempo nos enfrentamos a seleccionar a la persona correcta, en cómo desarrollarla, en dónde invertir realmente y conseguir los resultados que esperamos, en cómo hacer equipos que funcionen de manera mucho más colaborativa y mucho más productiva. Y creo que al final lo más importante es que la gente siente que en verdad está aportando y que está, y que siente que en verdad sus fortalezas se están poniendo al servicio de un fin común. Y pues obviamente hay muchas cosas en el mercado, pero pues digamos que a partir de mi experiencia y lo que he podido hacer es que la neurociencia en verdad sí tiene mucho que entregarnos ahí y pues ayuda, o sea, obviamente hoy se habla de neuromarketing, se habla de neuro para el tema de los clientes y sin duda el poder entender esto y poder saber que no es tan complejo, el poder saber cómo poder sacar el máximo potencial y cómo ubicar la gente en el lugar correcto, creo que es algo súper valioso para las organizaciones, más ahora, en este tiempo en donde tenemos que ser mucho más eficientes y mucho más prácticos. Claro que sí. Y la última pregunta porque además salió ahí y es ¿qué nos puedes recomendar para leer más sobre este tema? ¿Qué libro nos puedes recomendar o qué lectura? Hay varios libros, de hecho yo recomiendo uno que a mí personalmente me gustó y se llama Maximizando y es un libro en donde se explica de manera súper sencilla todo este tema de las preferencias cerebrales y y hay ejemplos muy concretos de oye tengo una persona que está acá, si la ubico, cómo, por qué esta persona está acá y qué hay que entender, por qué ha desarrollado habilidades allá y cómo lo puedo potenciar y cómo maximizar su potencial. Es una muy buena introducción a todo este modelo de neurociencia. Muy interesante. También si quisieran hacer las pruebas, como tú sabes Miriam, a través de Forbillón también nosotros tenemos la plataforma y la gente que quiera puede acceder a ella. Claro que sí, claro que sí, será otro tema de una de nuestros próximos Facebook Live, porque creo que este tema da para tocar muchos más y esperamos contar contigo Carla, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por el tema tan interesante y a todas las personas que nos acompañaron, mil gracias por hacer clic, por participar en nuestro Facebook Live. Les quiero recordar siempre estar conectados a nuestra tienda virtual, que semanalmente siempre estamos con C-Learning, aquí para atraer personas y temas muy interesantes, primero las personas y luego los temas que ellos manejan tan interesantes. Les recordamos que ya tenemos abiertas nuestras tres Cajica 220, Avenida 68, próximamente calle 94. Por favor, les queremos hacer una invitación muy especial a nuestro encuentro de parejas para que se inscriban a través de la tienda virtual. Un gran abrazo, muchas gracias por su compañía, gracias Carla Hernani. A ustedes, muchas gracias Nidia, en verdad por el espacio, muchas gracias. Gracias.